A ver, saluden para la cámara que los estamos grabando. Hola, muchas gracias. Yo soy Morena. Y yo soy Canisto, el piquino listo. Y el otro. Yo, Don Camejo, elefante, marino y viejo. Siento una guitarra. El guitarrero está ahí. Esa es la guitarra de un muchacho bonito que me parece que me la llevo para mi piquino. No es una guitarra eso. Eso es un piano. Eso es un piano. A su familia encontrará. Tralalí, tralalero sobre un témpano de hielo. Los pingüinos se amacaban sobre el agua congelada. Y brisaron una isla, un bicho raro en la orilla. Era un animal grandísimo. Un elefante marino. De triste y enfermo. Tralalá. Tralalá. ¡Intio, indio! ¡Uy! Tralalá. Pronto se hicieron a mí. Elefante y los pingüinos Y también una pingüina Que estaba sola y perdida Tra-la-li, tra-la-la Alguno va a enamorar Tra-la-li, tra-la-lero Si me quiere yo te quiero Muchas aventuras Hacen líos y travesuras Vengan, hacen las paces Y juntos siguen un viaje Tra-la-la Que vivan la amistad Tra-la-li, tra-la-lero Que vivan los compañeros Tra-la-li, tra-la-la Donde su familia van Tra-la-li, tra-la-lero Sobre un pímpano de hielo Tra-la-li, tra-la-la Es hora de regresar Tra-la-li, tra-la-lero Todos juntos Compañero 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 Buena Pinguinitos Es una prueba de las heridas Que tra-la-li, tra-la-lero Fuertes Pero, pero si usted es tan, tan fuerte Dígame qué le pasó ¿Por qué tiene tantas heridas? ¿Quieres que te coma? No Para curar A ver, sana, sana Colita de rana Pero, escuchen ¿No sienten como que hay viento? ¡Oh, parece que se viene una tormenta! ¡Escóndanse detrás de esas rocas! Yo me quedo por aquí A ustedes que son pequeños El viento los llevará Yo soy fuerte Y nada me ha de pasar ¡Qué frío! ¡Y qué ventisca! ¡Ay, qué raro! ¡Escén! 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 ¿Tienen un lugarcito para mí? ¿No era que usted aguantaba cualquier tormenta, don Camejo? Es que estoy viejecito Ah, está bien Venga con nosotros Sí, venga Así compartiremos una buena tarde de amistad Acá todos juntitos ¡Ay, ay, ay! Aunque seamos pingüinos, ¿vio? Aunque sean pingüinos con esta ventisca No viene mal vuestra compañía ¡Sí! Vamos a ver ¿Qué tiró el mar? ¿Qué dejó el mar en la orilla? ¡Vamos a ver! Vayan ustedes que yo descansaré un poco ¡Ups! Me parece que veo algo allá ¿Mmm? Me parece que es una pingüina que está tapada por las aigas ¡Iremos a ver, don Camejo! ¡Voyón! ¡Uy, es una pingüina! ¡Pero mira qué hermosa! ¡Mira qué ojos tiene! ¡Y mira qué hermosas plumas! ¡No, déjate de tope ella! ¡Hola! ¡Hola! Gracias, amigos ¡Qué bueno que me encontraran! ¡Ahí está seguido! Me llamó Morena Y la tormenta fue terrible ¡Uy! ¿Quieres que te dé un ramito de algas de algún regalo de bienvenida? ¡Ay! ¡Un ramito de algas! ¡Qué cursín! ¡Cóllate! ¿Necesitas algo? La verdad que de ti, nada Mejor me dejas cansado Hasta mañana Me parece que Calordo se enamoró de la pingüina ¿Le parece? Me parece que sí No veo muy bien esa relación ¿Y te vas a reír de él? No, prometo no reírme Pero... No te rías del amigo, Calixto No, pero digo... ¡Calordo está enamorado! ¡Calordo está enamorado! ¡Calordo está enamorado! ¡Calisto! ¿Qué te parece Si le damos una mano Para que conquiste a la pingüina? Lo veo medio difícil Pero vale la pena intentarlo Como todo en la vida Y bueno, está bien Vale la pena intentarlo ¡Uy! 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 Me parece que escuché que Morena se despertó Morena, ¿preciso, salgo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Calordo a tus pies ¡Ay! ¡Qué lindo día! Me voy a caminar por la playa ¿Quieres que te acompañe? ¡Eh! ¡Tú no! A ver, saluden para la cámara que los estamos grabando ¡Hola! ¡Muchas gracias! Yo soy Morena Y yo soy Calisto, el pingüino listo Y el otro Yo, Don Camejo El elefante marino y viejo Siento una guitarra El guitarrero está ahí Esa es la guitarra De un muchacho bonito Que me parece que me la lleva para mi pingüino No es una guitarra eso Eso es un piano Es un piano Sí ¡Ay! ¡Muera! ¡Muera!